Esta mañana ha servido también para que nuestros equipos estén apostados debido a la convocatoria a paro que hay en las 14 provincias del Cibao. Desde anoche comenzaron algunas reacciones y para rescatar lo que decía Pablo ahorita, una gran preocupación es que parecería que si desde la noche se generan niveles de violencia, la cosa va buena porque entonces se te intimide el comercio, se te intimide el transporte y nos sale a la calle. Vamos a monitorear cómo está justamente Santiago, que es la capital de operaciones de estas protestas. Así que vamos con Deyanira López que está en vivo. Deyanira, buenos días. Saludos, muy buenos días desde las calles de Santiago. Así es, este lunes 29 desde las 6 de la mañana se ha iniciado con un movimiento huelgario por 24 horas en rechazo de los altos precios de los combustibles, así como otras reivindicaciones. Podemos observar que las calles de Santiago desde tempranas horas de la mañana lucen desiertas en lo que tiene que ver con el transporte público. En un aparente apoyo rotundo a esta manifestación convocada por la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao, anunciada para este lunes 29 por 24 horas. Entre las principales demandas, además de rechazo a los altos precios de los combustibles que experimentan, establecen los grupos populares que el día de hoy han convocado a esta manifestación que ante la indiferencia y el abandono de las autoridades y de las comunidades, el abusivo aumento en los precios también de los alimentos, de las medicinas, el transporte ante los hechos de violencia, feminicidios, la inseguridad que impera en todo el país, la falta de hospitales que puedan brindar un servicio a los pacientes, deficiencias en el servicio de agua potable y el deterioro de las calles. Las calles establecen que estas son algunas de las manifestaciones. Vemos como las calles lucen desiertas en cierto sentido en lo que tiene que ver con el transporte público. Hay personas que para poder desplazarse hasta sus áreas de trabajo han tenido que tomar un vehículo privado. Vemos también como aquí hay presencia militar, presencia policial que desde ayer, desde el domingo en horas de la tarde comenzaron a ser desplegados agentes policiales en distintos puntos estratégicos para mantener el orden, para mantener la calma en todo Sibao. Aunque tenemos reportes de incidentes, de manifestaciones que se han dado en otros puntos como en Bonao, también en Nagua y en otras partes del Sibao. Debemos destacar que aquí en Santiago se han suscitado algunos incidentes desde horas de la noche de este domingo. Un ejemplo de esto es el sector Pueblo Nuevo que comenzó a incendiar neumáticos. Asimismo el sector Pekín donde recordamos que la pasada semana agentes policiales en medio de un intento de apresar a un mototaxista ultimaron a un estudiante de medicina. Un mototaxista. Sin embargo, las autoridades mantienen bajo arresto a estos cuatro agentes policiales que conformaban la patrulla policial que ultimaron a este joven. Tenemos el reporte de manifestaciones en este sector de Pekín desde tempranas horas de anoche. Y resulta que en otros puntos como en la parte oeste, lo que tiene que ver con Cienfuegos específicamente, tenemos la confirmación de un hurto que se produjo en una tienda de celulares y en un centro comercial. Más adelante estaremos llevándoles las demás incidencias y trataremos de conversar con los organizadores de esta movilización que reitero es por 24 horas en todas las provincias del Sibao. El transporte aquí en Santiago se mantiene paralizado. Vamos también a hacer un recorrido por los centros educativos a ver si los padres han enviado el día de hoy a sus hijos, a los alumnos de los distintos centros educativos. Si tienen alguna pregunta sobre lo que ha sucedido hasta este momento. Sí, Deyanira, te vemos en una avenida principal en donde no hay tránsito pero no se nota el discurrir de quienes están esperando por ese transporte público. En el recorrido que has hecho, supongo que visitaste la entrada y entornos de barrio en donde la gente está esperando por un concho y se de ese aglomeramiento. Nos gustaría en una próxima verte ahí para poder hablar con la gente y ver cuál es el espíritu de los santiagueros en este día de convocatoria para. Sí, por supuesto, estamos haciendo un recorrido. Estamos en la parte céntrica de la ciudad donde vemos que hay gente que se desplaza a pie por la falta del transporte público. También estaremos trasladándonos a otros puntos donde la gente está varada ante la falta del transporte público. Deyanira, sería bueno que en el transcurso de los minutos podamos confirmar si es cierto o no el fallecimiento por un balazo anoche de un ciudadano que supuestamente estaba quemando neumáticos. Esto no está para nada confirmado. Ojalá que en los próximos minutos nos puedas confirmar esto para entonces poder informarlo porque no está del todo aclarado. Pues muchísimas gracias a Deyanira que está tirada desde tempranito. No está del todo claro. Tenemos el reporte de que un ciudadano haitiano fue ultimado, aunque no se ha determinado si esto sería por alguien o por agentes de la Policía Nacional. Tenemos solamente el reporte de que ocurrió en la localidad de Los Tocones, cerca de la autopista Joaquín Balaguer en esta ciudad. Estamos indagando justamente para confirmar si esta sería la primera víctima en este llamado a huelga por 24 horas en las provincias del Sibao. Más adelante haré contacto nuevamente con ustedes para llevarles las demás incidencias en torno a toda esta jornada por 24 horas. Ahora retorno con ustedes al estudio.